En México, la bancada morena en la Cámara de Diputados frenó la discusión de la reforma para incluir en la Constitución la revocación de mandato y modificar requisitos y temporalidad de la consulta popular. Ayer se le dio primera lectura al dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, pero este miércoles ya no se agendó para su discusión, luego que la oposición no otorgó al bloque mayoritario la mayoría calificada en las reformas sobre fuero. Fuentes legislativas afirmaron que los coordinadores le mencionaron al morenista Mario Delgado que no tendría las condiciones para aprobar, ni siquiera en lo general, el dictamen que propone hacer de la revocación de mandato un proceso que inicie el próximo año con solicitudes para llevar a cabo tal ejercicio hasta la elección federal de 2021. Cámara de Diputados Foto, reforma Según una publicación de reforma, el dictamen propone también que las consultas se puedan hacer en cualquier época del año por parte del Instituto Nacional Electoral, INE. Se le hizo saber a Delgado que no tendría ningún apoyo, parece ser que sí entendieron que deben negociar antes, dijo un integrante de la Junta de Coordinación Política Mario Delgado. Foto, reforma El dictamen de reforma constitucional estaba enlistado en las prioridades legislativas del presidente electo, que debían estar listas antes de su toma de protesta. A ello se suma que Morena tampoco pudo sacar adelante la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General porque se lleva a cabo un proceso de discusión y análisis que se prolongará hasta la próxima semana. Ello obligará al nuevo presidente a nombrar a un encargado de la Procuraduría General de la República, PGR, al arranque de su gestión el próximo 1 de diciembre. Punto, en esta nota, Cámara de Diputados Morena.